Bueno, al final hemos tenido que cortar por lo sano después de muchas fumigaciones con jabón potásico, con un insecticida, pero es que no... no se mueve. No había manera, mirad cómo está. Y hemos cortado toda esta rama. Es que es horrible. Hemos cortado esta rama. Fijaros, aquí todo esto estaba cubierto y ya volvemos a entrar todo el sol. Pues que se iba extendiendo hacia allá y por aquí yo no veo cochinilla. En todo caso, miraré... si veo que va saliendo, ir cortando trocitos. Pero por aquí de momento no veo. Ya he quitado de por aquí también alguna.